Dos hombres fueron capturados por agentes de la PNC en la 3ª avenida y 3ª calle de la Zona 1 de Retaluleu cuando mantenían un puesto de asalto. En el lugar donde fueron capturados se encuentra la antigua estación del ferrocarril. Los malhechores se escondían en unos vagones abandonados. Se les identificó como José Roberto Paz Martínez, de 20 años, y José Antonio Sachá, de 23. Estos utilizaban una pistola de juguete para amedrentar a los peatones. Además, las fuerzas del orden les decomisaron hierba marihuana. Al efectuarle el registro respectivo, se les encontró un arma de fuego, ya verificando de juguete, y otras personas cargaban hierba seca, posiblemente marihuana que andaban cargando. Entonces, es agradecer a la población cuando mira algo ilícito en la vía pública, que lo denuncie, y a la policía se encargan de darle seguimiento, y gracias a ello se logró la detención de esas dos personas. Según el registro de las autoridades, estos individuos pertenecen a una estructura que se dedica a cometer asaltos. La PNC hace las recomendaciones a la población de denunciar este tipo de hechos. Gracias.